Y ya va a empezar un nuevo episodio, el super increíble podcast de Nanuto, un episodio que quedó bien divertido. Hablamos de un árbitro de fútbol que tiene una historia muy alocada. Hablamos de la lucha del sistema imperial de medidas contra el sistema métrico. Metros contra pulgadas, centímetros contra pies, toda esa lucha. Kilos contra libras. Cuando dicen libra por libra, no, kilo por kilo. Vamos a ver qué pasa con eso y vamos a hablar, señoras, señores, señoritas, orcas y orcos. Que las orcas son muy distintas a los orcos. Te dice, ¿los orcos son los machos de las orcas? No, los orcos son unas criaturas míticas y milenarias que intentaron quitar el anillo a Frodo. Muy distinto a las orcas. ¿Qué están haciendo las orcas? Ya lo vamos a saber. En este episodio vamos a hablar de la orca Gladys y sus amigos. Que espero que tenga una nueva serie en Netflix. También la orca Gladys y sus amigos. Muchachos, vamos a hablar todo lo que hay que saber de las orcas aquí. Yo no digo más, sino que se metan a patreon.com slash nanutron. Tengo muchísimo contenido extra, que además de ustedes tener horas de contenido extra, me ayudan a mí dándome su dinerito para que esto se siga haciendo, para que esto siga construyéndose, para pagarle a Vicente, que está editando esto, para pagarle a Sebastián, que está asistiendo esto, y para pagarle a Héctor, que diseña todo el equipo de trabajo, y para pagarle el diezmo a la iglesia. Y también les digo que se meten a soynanutron.com para comprar las entradas, que ahí sí me dan dinero a mí directamente, sin darle a más nadie. Si quieren darme mi dinero directamente, entonces las entradas para mi show, que voy a ir a Rosario, voy a ir a Canning, aquí en Argentina, voy a ir a Panamá, voy a ir a Los Ángeles, en Estados Unidos, voy a ir a Seattle, a Salt Lake City, a Orlando, a Brooklyn, a Nueva York, a Raleigh, a Filadelfia, creo, a Weston y a Dallas, muchachos y muchachas. Bueno, invito a que sigan a los patrocinantes, arroba bluqueo bajo english, un curso inglés, su tiempo y su patrocinio, porque sin error, y 4Geeks Academy, una academia de programación, que le ofrece unos bootcamps increíbles para programar, o para saber de bases de datos, y toda la información está en el link, que está aquí abajo. No me queda nada más que decir que disfruten este episodio, que quedó largo, pero divertido. El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria Y empezó Y así inicia un nuevo episodio El Super Increíble Podcast de Nanutria ¿Cómo está gente del mundo? Gente del mundo, gente del planeta, gente del universo, porque no sabemos si este podcast luego se ha elegido para ser enviado a través de ondas espaciales y que los seres de otros planetas lo oigan, ¿por qué? Porque los nazis lo hicieron Los nazis enviaron discurso de Hitler en ondas espaciales para que la gente del espacio lo vea Entonces, si hay extraterrestres tienen una imagen de nosotros muy agresiva O ya son fascistas Exacto, se imagina, llegan hipernazi Me fascina este país ¿En dónde está su líder? No, ya murió hace tiempo No nos gustó Y que no, pero si vinimos fue eso Sé que han enviado otro tipo de material Yo enviaría canciones de Franco De Vita para suavizarlos un poco Me gusta Y creo que podrían enviar este episodio del podcast porque le tengo fe Muy bien Aquí está el señor Sebastián Gutiérrez ¿Cómo anda, señor? De cómo estaba gente del mundo y del universo Y de, bueno, del cosmos Del cosmos Del cosmos Y de distintos universos Porque puede que existan distintos universos Exactamente Exactamente O puede que no existamos nosotros y seamos la partida Sims de alguien Pues entonces a esa persona hay que quitarle la computadora porque está haciendo las cosas muy mal No, a mí este último año me la ha hecho bien No me han quitado la escalera de la piscina No, pero después del 2020 Exacto, el 2020 Es que ¿sabes qué pasó? El 2020 se distrajo mucho Dejó la computadora muy sola Llevo a unos amigos para la casa y le digo, mire lo que le hago a estos Sims Exacto Pero yo debo decir que este último año conmigo el que me está manejando a mí va bien Ok, muy bien La verdad es que no me No me quejo mucho No estoy para quejarme y me ha fastidido esa gente que uno lo saluda ¿Y qué tal? Bueno, ahí entre lo que cabe bien Bueno, entonces está bien Pero tiene que dejar claro que entre lo que cabe, ¿no? Como que bueno Pudo haber sido mejor, ¿no? Y que, ah, bueno Pues sí, pudo haber sido peor Claro Porque eso es como una forma de decir Podría estar mocho ahorita Pero bueno Por lo menos no estoy mocho Exactamente Bueno Claro Pero eso es algo Bueno O sea, el Esto es un Mira esto Que me nace esta idea Que la quiero hacer material En stand-up Y me gustaría Mucho Ver en un año este episodio Cuando va a ser la primera vez Que la diga en voz alta Y luego verla en tarima Que no les ha ocurrido Para que vean que la estoy seteando Hasta como si fuese stand-up Porque es que la tengo muy stand-up Que uno es muy malagradecido Con su propio cuerpo Y con la salud Porque cuando un día Uno se despierta Que se siente enfermo O que le duele algo Uno dice Ayer no me dolía nada Y yo no lo valoré ¿Cierto? O sea, cuando uno se siente Un poquito enfermo Es que valora No sentirse enfermo El otro día Me estaba doliendo Un poquito la cadera Porque me pegué Yo decía Y no podía Bajar las escaleras bien Y decía Y todos estos días Que sí podía bajar las escaleras bien No lo aproveché O sea Uno es muy malagradecido Porque cuando uno dice Estoy ahí O sea, el estar normal Ya es estar bien Sí, se podría decir Estoy de acuerdo Entonces uno no lo valora Hasta que tiene una gripe Que uno dice Ay Dios Tantos días que estuve sin gripe Y no lo valore Si no decía Estoy horrible Y después tengo gripe No, ahora sí estoy horrible Ese es mi pensamiento Aún no Aún no sé a dónde va a llegar Ese chiste Pero ese es mi pensamiento Ahora Les tengo una información aquí Variada Variada Este episodio va a estar muy Variado El primer dato que tengo aquí Me pareció muy loco este cuento No lo sabía en absoluto Lo leí Lo investigué Y quedé Ah no, nada Les voy a contar la historia De un árbitro Uy Se llamaba Se llama Bayron Moreno Ajá Bayron Moreno Un árbitro de Ecuador Ok Bayron Moreno ¿Por qué Bayron Moreno Merece una historia En este podcast Que va a salir al universo? Sí Bayron Moreno Fue un árbitro Muy polémico Del Mundial Corea-Japón Que en ese Mundial Corea llegó a las semifinales ¿No? Sí Sí Y en ese Mundial Yo estaba Yo en el Corea-Japón Fue 2002 Yo tenía Era muy adolescente Y venía muy reciente El paro petrolero En Venezuela O sea No estaban A mi cien Por así decirlo Claro Tú estabas golpeado Como el país Yo estaba entendiendo Como adolescente Que Yo no iba a ir a ningún 15 años Porque ninguna familia Ese año Tenía plata Para 15 años Entiendo O sea Ese fue el año Yo habré ido A dos o tres No A dos 15 años fui Y los que pudieron Con los dientes Porque el año De paro petrolero A todas las quinceañeras Le dijeron Lo siento amiga Pero Este año Se complicó Ok En ese Mundial Fue muy polémica La llegada de Corea A las semifinales Fue muy polémica Mucha gente decía Pero A mi La verdad Nunca me pareció raro Porque Es bien sabido Que cuando un país Es local De algo Se prepara Mejor Porque entrenan En esas Canchas Su afición Y todo Pero luego Con la edad Es bien Sabido Ya también He bien sabido Yo Que cuando un país Es local En algo Le va mejor En los eventos Porque jode A los demás Ajá Ok Ya veo Jode a los demás Entonces Corea En el fútbol Ha tenido una fama Muy ruda De que en ese Mundial Hizo mucha Triquiñuela Triquiñuela En el deporte Hay triquiñuelas En el deporte Que es muy Común Que no me parece Que está bien Pero es muy común Les voy a echar el cuento Hay equipos De fútbol inglés Que le quitan el agua A los camerinos Del otro Del otro Hay equipos De fútbol inglés Que tienen los camerinos De visitantes Debajo de las gradas De su fanaticada Para que esa gente Oiga el rugido Y todo Y se sientan Intimidados Hay fanáticos Que aquí en Argentina Se hace mucho Averiguan en que hotel Se están quedando El equipo Con el que van a jugar Y le hacen ruido Toda la noche Para que no duerman En el documental De Jordan De las dance En una Semifinales A Jordan Le dieron una Pizza con la Sante Ajá Para que jugara En un partido Sintiéndose mal Esto se hace mucho Pero Que ocurrió Con el árbitro Bayron Moreno Cuando jugué Octavos de final Contra Italia Este partido Es el que se Conoce como El partido Más misterioso De ese mundial Porque hubo Muchas cosas raras Ok Ok Tengo aquí el documento De todo lo raro Que ocurrió Es que Aquí te estamos esperando Exacto Aquí te estamos esperando Todos En el minuto 3 El árbitro Pitó Penal a favor De Corea Un penal Que luego visto En video En video No existe Por suerte Buffon La atajó Pero ya en el minuto 3 El partido Estaba raro Ok Salvo el destino Buffon Podríamos decir En el minuto 49 Ok Hay un jugador Que ya tenía Una amarilla Italiano No De Corea Ah de Corea Le mete Un codoazo En la cara A otro jugador Sin justificación Es una falta De lo que se llama Intencional Y lo que se diría En el Vázquez flagrante Ajá Y en el derecho penal También Y Lo dejaron Seguir Ni Tarjeta Ni nada Que ahí Merecía mínimo Otra amarilla Y se iba ¿No? En el minuto 90 Y este video Lo vi Y no No puedo poner Los videos Aquí muchachos Porque si algo Tiene youtube Es que usted pone Algo de deporte Y adiós la monetización La fifa La fifa es casi Hasta peor que disney Si si La fifa y disney Son una locura Entonces le estoy dando Los minutos Para que ustedes Busquen el partido Y lo pongan Vamos a ver si vicente Puede poner las imágenes De algo de lo que estoy Diciendo Ok Las imágenes vicente El video no Porque si no Le quitan la plata A papi No y a mi me interesa Que papi cobre Exacto Porque no le quiten La plata a papi Entonces En el minuto 90 Un jugador de Corea Ajá Le patea la cabeza Maldini Le patea la cabeza Maldini En el El está Están como que Peleando así en el piso Y le patea la cabeza No pasa nada Aquí no pasó nada ¿No? Ah la broma Fueron a extratiempo A prórroga ¿No? Sí Hay un claro Penal Sobre Francesco Totti Ok Clarísimo El árbitro dice Lo fingió Y más bien Lo expulsa Ajá Ya en prórroga Ahí ya estaba Todo el mundo loco En ese partido Ya los Los italianos Ya diciendo Marico Pero esto es un mundial No sean descargas O sea Esto no es que es un partido En un barrio Esto es un mundial Claro 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 No Está interesante En el minuto 20 Le anulan un gol a Italia De la prórroga Ya Un gol Que luego de ser repasado Ahí no existía el bar Se demostró que era legal Ajá ¿No? Luego al Minuto 117 Además que se fue el mundial No solo eso Se fue el mundial Donde inventaron una regla Que me parecía increíble Pero a los futbolistas Pero a los futbolistas les gustaba Que era el gol de oro Claro Era la época del gol de oro Que era el que metiera el gol Y ya ganaba Entonces en el 117 Corea Mete el gol Ganan y sacan a Italia Y Italia Hizo algo que si es muy de costumbre En Italia Lo hizo con Maradona En su momento Ah me ganó El que metió el gol De Corea Lo expulsaron de un equipo De Italia Ok Ok Eso quedó Ese partido quedó manchado Se reclamó Se alegó Tal tal No importa Corea fue cuarto Al final Todo se reclamó Todo el problema Los italianos No saben perder Ah sí Pero si el árbitro Lo hubiese pitado Todo esta locura Un año después Un año después Ok A Bayron Moreno Lo obligan a dejar El arbitraje Porque tuvo Muchas denuncias En diferentes Otros partidos Por mal arbitraje Que se dejaba Comprar En otros partidos Que no fuese El mundial Ok Ok Que ya usted viene Diciendo En otros partidos Ya tenía un prontuario Digamos El año Sí Y hasta le toca Dejar el arbitraje Lo obligan Le dicen Mire usted ya no está sirviendo Para esto y tal Y luego En el 2010 ¿No? Ocho años después Para cerrar este ciclo A Bayron Moreno Ex árbitro De la FIFA Y del mundial Lo arrestan En Nueva York Porque tenía Seis kilos De heroína Encima Y quería meter Los Estados Unidos Quería meter Seis kilos De heroína A Estados Unidos No es que es muy ambicioso Es que Claro Si tú vas a manipular El final de un mundial Eres capaz de transportar Toda la droga que quieras O sea eres una persona Sin miedo O sea este tipo Además que O sea jodió Italia En el mundial Luego jodió Otros partidos Y luego ya hizo Que ya en el arbitraje No puedo hacer nada ¿Cuál sería mi plan? Meter seis kilos De heroína A los Estados Unidos No son treinta gramos No 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 es un kilo Que un kilo Un kilo A cualquiera Se le puede confundir Un kilo de heroína Un kilo de harina pan Podría ser Podría ser O sea ya llevar Seis kilos de harina pan De un país a otro Ya es raro Es rarísimo Ya seis kilos de harina pan No te dicen Ajá pero ¿Cuántas arepas? De seis kilos de harina Sale mucha arepa Es que Ya es un nivel industrial Ya es raro Ya seis harinas pan Hay que declararlas Ajá Ahora imagínese Seis kilos de heroína Claro Hay que declararlo también Ajá Entonces así fue Muchacho Como La historia de Bayron La historia de Bayron Moreno Que es que me impresionó ¿Por qué? Porque yo siempre leo Historias de deporte Y aquí ha habido episodios Con muchas historias De deporte Y yo sé que la gente Usualmente dice Conchale Pero ¿Por qué Tanto deporte? Porque es que La verdad es la primera vez Que yo arranco Leyendo una historia De un deporte Y termina alguien preso Por seis kilos de heroína Sí No es muy común No es muy común Escuchar Ni siquiera es común Escuchar Y eso que en el fútbol Es muy común Escuchar historias De que terminan en la cárcel Sí Pero por heroína Es nueva Esa es una Y por seis kilos Es que es mucha O sea Si a usted lo agarra En un aeropuerto Yo quisiera ver Ese alerta Aeropuerto Porque es que a usted Lo agarran con seis O sea Cuando Te lo agarran Imagínese 500 gramos Un kilo Yo no sé Quién es eso Yo no sabía Ahí como es En la mentira Hay ¿No? Claro Pero con seis kilos Dice Marico No sabía Que su maleta Pesaba seis kilos más Y que bueno Pero es que Tiene mucho metal O sea Seis kilos Pesa un niño Como de tres años Pesa un niño De tres años No es que Es que en verdad Es muchísimo Es mucho Kilos de heroína Yo creo que a Byron Abuso O lo quisieron joder Con seis kilos Claro Dijeron vaya Con esos seis kilos No Se va a tener inocente A Byron lo jodieron En el 2002 Y ahora lo quieren joder En el 2010 Claro Claro Bueno muchachos Ahí tienen la historia Del árbitro Espero que Si hay un árbitro aquí Oyéndonos No lleve seis kilos De heroína No Preferiblemente No lleve heroína Pero Menos seis kilos Menos seis kilos Se imagina Que lo hayan arrestado Es porque Aquí no es kilos Aquí es libras Preso Por no utilizar El sistema imperial De medidas Eh Si Puedes ir preso Por eso La verdad Es que a los gringos Con ese sistema Imperial Lo odio ¿Tú odias el sistema Imperial? Odio el sistema Imperial de medidas Lo digo aquí En mi podcast Odio el sistema Imperial de medidas Y creo que el sistema Imperial de medidas Es Lo más gringo Del mundo Que es algo Que no utiliza Que no utiliza nadie Sino ellos En el planeta Probablemente Otros países Que trabajen mucho Con gringos Para algunas cositas Por ejemplo En Colombia Que si para la carnicería Y esas cosas Si manejan Como los pesos gringos Si Uno compra la carne Por libras En Colombia ¿En serio? ¿En serio? No No sabía Me dejó este dato Sí Me dejó el Ah no Nadado Ah bueno Pero fuera de eso Es lo único Es lo único O sea Pero me parece Uno tiene que aprender En el mundo De la mecánica Las llaves de media De un tercio De lo que sea Por los gringos Sí Aunque eso Uno se las aprende Más rápido A mí me parece difícil Por ejemplo El clima Cuando te dicen No aquí está siendo 96 Y uno no sé Ah no Pero eso ni habla Y no Hay algo que me ocurre mucho Cuando hago gira En los Estados Unidos Que obviamente Cuando usted es migrante En Estados Unidos Tiene sentido Que hable en el sistema Imperial Porque usted está viviendo allá Correcto O sea si tiene sentido Pero yo lo siento Como lenguaje Embarazada Ajá Cuando me hablan En lenguaje imperial Siento que es como Lenguaje de las embarazadas En las semanas Que usted pregunta Una embarazada Y cuánto tiempo tiene Tengo 36 Semanas Y uno le toca Ajá 36 entre 4 Ok los meses que tiene 31 No empieza el estilo Meme Que es el lunes yo De esas semanas Exacto Entonces cuando Por lo menos Es demasiado Con la altura Y que no Él mide 6'3 Y uno se queda La de altura Es loquísima ¿Verdad? 6'3 ¿Qué coño son 6'3 O sea Muchas preguntas Las medidas De las que a mí Me ponen a sufrir más Yo nunca sé Yo Cada vez que me hablan De una estatura De algo En Estados Unidos Yo hago Porque es una locura 6'3 Y además Como que las variaciones Son demasiado grandes De 6 A 6'1 Puede ser Es que no sé No sé nada Si los pesos Como precisos Como que si tú Piezas 96,3 kilos Hay como que Es una locura La verdad es que El sistema imperial En este podcast No estamos de acuerdo Con el uso Del sistema imperial ¿Por qué? Porque los centímetros Son más exactos Está comprobado Exactamente Los centímetros Son más exactos Los kilos También Y lo usa El resto del planeta Dios Santo Ya O sea Estás a favor De todo el planeta Exacto Con los Zapatos La talla americana Y La europea Entonces hay que saber Si uno La talla americana Porque si Exacto Pero es un fastidio No En verdad Si es una locura Porque Algo que se quede Nada más Para un solo país Que depende tanto Del comercio internacional Fleteo Vaina Claro Hay aviones que van para allá Barcos que van para allá Y me parece loco Que siempre tengan que hacer La traducción Eso me parece una locura Claro Pero bueno Así son los americanos ¿Qué podemos hacer? Con su sistema imperial Sistema imperialista Debería llamarse Es imperialista La de los pies No tiene sentido Además que yo leí La historia De dónde viene El pie Vamos a ver Si es real O sea Yo no sé si es real Pero según Fue un presidente De los Estados Unidos Que eso era lo que Le medía el pie A él No yo tengo Una distinta Una teoría distinta Que es Con semillas De granos De trigo Porque el sistema imperial En verdad Si se lo dieron Primero a los ingleses A los americanos Pero ya los ingleses No lo usan No 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 Modernamente no Pero cuando lo trasladaron En realidad creo que fue un rey Como Enrique II Una cosa así Y con las semillas De trigo Treinta semillas de trigo Que equivalían A un pie Ah bueno Aquí dice Aproximadamente Aquí tengo esta historia Porque es que esta Pero también Esa es otra que leí Esto de los orígenes Puede ser cualquier cosa Mira esta Que tengo aquí Según la creencia Más popular Nos vamos a guiar Según la creencia Esto es del diario ABC De España Ah no muy bien Según la creencia Más popular Aquí ellos están Hasta lavando las manos ¿No? Claro Cuando uno dice Según Ya ya Yo el mío lo leí Quien saben Dónde Ok ok Era Benjamin Franklin Algo así Un presidente de eso Según la creencia Más popular Se originó Tras un Descanso En una extenuante Jornada de trabajo Aquí me ponen Que trabajaron mucho Que estaban cansados Aquí le están dando O sea Nota que este escritor Es mejor que yo Aquí le están dando Sí sí Color Están coloreando El encargado De medir los bloques De piedra No era capaz De incorporarse Estaba muy agotado ¿No? Ok Y decidió Que sería mucho más Cómodo Para medir Los bloques Desde el suelo Utilizar los pies Desde su posición Estaba Acostado Y decidió En vez de pararse Medirlo acostado Con los pies Claro Lo que me hace pensar Entonces que estaba Levantando un murito Bien chiquito Exactamente Y lo que dice Es que el pie romano Equivalía en su momento A 29.57 centímetros O sea El primer pie ¿No? Ya 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 si veo Más o menos Por donde dan los tiros Que viene de Roma Viene de Roma Ok Según esto Que es la creencia Popular Luego Se cambió Luego el pie Creció ¿No? Ok No porque había Es que mire El detalle de esto Estaba el pie romano Que era 29.57 centímetros Pero había un pie Castellano Otro pie Que pesaba Que pesaba No perdón Que medía 33.27 centímetros El pie castellano Ok Pero es que ese ya es otro pie Entonces también es como Que bueno ¿Cuál pie van a usar? Ajá Ahora utilizan el pie De los Estados Unidos Que es 30.48 centímetros Quiere decir que el pie Ha crecido Pero imagínese La poca exactitud de algo El pie como unidad Porque igual ya al final Eso se queda concentrado En que el pie mide Seguramente hay una vara Universal como hay Por ejemplo El kilo Hay una unidad de kilo Guardada en Francia En una pelota de un kilo Y me imagino que el pie Estará en una vara ¿Será que le arrancaron el pie A alguien y lo tiene? Mira este es el pie Claro porque si Si es tan subjetivo Todo el mundo va a tener pies distintos De hecho todo el mundo Tiene pies distintos Ahí fue que lo normal Hay tantos pies en el mundo Que por eso el mercado De comprar fotos de pie Es tan increíble Exactamente Pero Se logró normalizar Y estandarizar el pie A 30.48 centímetros Ok Ok De pie Ok No de pene Hay que agradecer Que ese obrero No estaba No estaba más inventor Porque imagínese Ese fue con el pie Pero imagínese Que uno le toca No La medición de penes ¿Cuántos penes mías? Hay mucha gente Puede decir No pero es que mi pene No llega tanto O sea De verdad Hay que agradecer Que ese tipo Decidió usar el pie Pudo haber usado el pie Igual me parece loco Que desde la pereza Empezó a medir la pared Acostado en el piso Subiendo la pared Como si fuera espada Pero para que vean Lo poco práctico Que me parece a mí Utilizar el pie Como unidad Que 30.48 centímetros O sea Hasta para Hacer el cambio Es muy inexacto No Se vuelve muy inexacto Y de hecho Pasa por ejemplo En la aviación Este Se trata de estandarizar Y en verdad Si hay unas medidas Como que en los nudos Es la medida de la velocidad Pero pasa que Por ejemplo Los aviones que se fabrican En Europa Para el mercado europeo Si te los ponen En kilómetros por hora Metros Y hacen las mediciones así Entonces en verdad Si pasa que cuando Un piloto tiene toda la vida Volando en Estados Unidos Y va a volar en Europa Es un maldito peo ¿Y los nudos qué es? El nudo es una unidad De velocidad Que Los nudes También a nudes Cinco nudes O cinco nudes El tiempo en el que usted tarda En enviar cinco nudes Esa sería una muy buena medida De hecho Una muy buena medida Pero Si hay un sitio Donde yo quiero Que estén de acuerdo Con las medidas Es en el aire No yo también Piso No se crea No pero Bueno si Pero en el aire Me da un poquito más Y la de los La de los barcos Es también otro sistema Es también nudo De hecho Porque es como Los principios de navegación Entonces Y es lo que usted Tarda en soltar un nudo En hacer un nudo Ah ve que si tiene algo Claro pero llega un punto En que dicen Ok Ya tenemos un poco más De tecnología Por lo menos Por ejemplo Yo tengo como También leí en algún momento Acerca de las leguas Que era exactamente Las leguas ahora tienen Una medida Pero en su momento Era un día A caballo Ok Me gusta O sea ahorita Tienen una medida Ahorita una legua Si es una unidad Constante Pero si yo le decía Eso queda A veinte leguas Era como decir Veinte días A caballo A caballo A un caballo Andando A un caballo de fuerza Exactamente A un día A caballo de fuerza Y me imagino Que a un ritmo Normal Porque se cansa Y no es que son Ocho horas de caballo Porque usted no puede andar A un caballo Ocho horas Primero el caballo no aguanta Y sus bolas tampoco Sus bolas tampoco aguanta O su Vagina Si usted es una mujer Que puede andar a caballo También Entonces no aguanta Ni las bolas del caballo Ni las nalgas De la yegua Ni las nalgas de uno Ni las nalgas de la jineta Hay un montón De culos infelices En los pasos de caballo Exactamente Entonces eso es lo que Le llamaban en sus inicios Legua Ok Me gusta Me gusta Un beso Con legua No es el tradicional Es un beso Después de un día A caballo Que es Todo sudado Todo llevado Sol no es tan divertido No es tan divertido No es tan divertido El beso con legua No es tan divertido Pero entonces En conclusión Que tenemos Para cerrar esta primera parte Y podernos ir a la publicidad Tranquilos El sistema imperial Que es peor Que es peor Que es peor Que es peor que las pulgadas Los pies Es que como el sistema imperial De Estados Unidos Lo dicen en inglés Entonces Que saber de Inches And the feet And the pounds Y todo eso Entonces Además que es otro sistema de medidas Es otro idioma Y usted dice ¿Cómo voy a saber esto? Tranquilos Que le tengo la solución Y es Arroba Blue Guión Bajo English Un curso de inglés En su tiempo y en su espacio En donde usted Además de aprender a hablar inglés Va a aprender a decir las medidas Va a aprender A medir las pulgadas Porque usted va a decir Me mide 16 centímetros Y le van a decir Ajá Y en el sistema imperial ¿Cuánto es? Entonces Ahí usted tiene que saber De qué forma mentir En el sistema imperial de medidas Van a aprender a dominar el inglés A manejarlo mejor Si ya hablan inglés Ahí lo pueden perfeccionar Pueden tener un inglés conversacional Mucho más fluido Y pueden tener un certificado Por la Universidad Nacional de Tecnología De Argentina Todo esto muchachos En arroba Blue Guión Bajo English Un curso inglés Que se lo recomiendo Con profesores muy simpáticos Lo hacen desde la Casa Y a la hora que ustedes necesiten Ahora Si ustedes quieren Aprender el lenguaje De la programación El lenguaje máquina Si ustedes quieren hablar Directamente con las máquinas ¿Cómo tienen que hablarle? En el lenguaje de la programación Y si ustedes quieren Ser unos programadores A full Lo que llaman Full stack Programador Que es programador Con todos los juguetes Que tienen que hacer Le van a preguntar A 4Geeks Academy Aquí abajo Que es una academia de programación Le van a preguntar ¿Cómo es ese bootcamp De 18 semanas En donde yo voy a hacer Una máquina de la programación? ¿Cómo es? ¿En dónde está? Lo preguntan todo ahí Si a usted le gustan Las bases de datos Que cuando yo era ingeniero Eso es lo que más Me gustaba Usted quiere aprender De la base de datos Quiere ser un experto En ese mundo También ofrecen Un bootcamp De data science Entonces donde usted puede aprender Todo lo que necesite De las bases de datos Y más Todo esto en 4Geeks Academy Que además Si usted hace eso Un bootcamp Le ofrecen Asesorías de por vida Así usted tenga Ya trabajo y todo Usted una vez está Bloqueado Y dice No sé cómo hacer esto Pero recuerdo Que yo hice un bootcamp Con 4Geeks Academy Voy a preguntar A ver si ellos me ayudan Y ellos le van a decir Claro que sí Porque estas asesorías Son de por vida Tienen más garantía Que un colchón Es lo que les voy a decir Todo esto en 4Geeks Academy Pregunten todo eso Aquí abajo muchachos Que está el link En la descripción Y seguimos con el Súper increíble podcast De Nanutria muchachos Ahora vamos con un episodio Un episodio no Vamos con una parte Del episodio Que es la parte Volvemos La parte del título La parte que nos genera Curiosidad Que les hizo dar este click Vamos a hablar muchachos De la sensación Del 2023 Bad Bonnie Ya no es la sensación Del 2023 Bad Bonnie quedó en el 2022 Sí Y ahorita anda con la Kardashian Bueno que es la Jenner y todo eso Intentando agarrar Otro pico de Popularidad Pero no muchachos Porque este personaje Ajá Va ganando este año Y es la Orca Gladys Increíble La Orca Gladys Muchachos Una imagen de la Orca Gladys por favor Para rendirle Tributo A la Orca Gladys Porque nos ha brindado Muchísimas emociones Primero Debo decir Que hay una fuerte discusión En Twitter Ok Bueno Primero debo decir Que en Twitter Siempre hay una fuerte discusión Sobre lo que sea Sí, 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 bueno Sí Pero digamos que Si la fuerte discusión Fuera cero Esta una fuerte discusión Sabemos que es mucho más Sí Pero en Twitter Siempre hay fuertes discusiones Vi una discusión No es de esto Pero Jennifer López Ajá El día del padre Publicó una foto De Ben Affleck Sin franela Y puso como Este es mi daddy ¿No? Ay, claro Y eso causó polémica Y que Estás aminorando El trabajo De los padres ¿Cómo vas a decir Que Ben Affleck Es tu padre Si tienes más de cien? Maldita sea Vaya Atienden a su papá Y eso fue Eso fue un chiste Vamos Una cosa es ser un padre Y otra cosa es ser un papi Primero es un chiste Que ese chiste viene Desde las leguas Uf Sí Primero Segundo Coño Ella está orgullosita De que Su Su muchacho Esté bien Daddy Y lo sube Y tercero Que tantas ganas De hacer polémica Por cualquier Verga Yo no creo Que haya existido Un padre Que diga Esto me está ofendiendo Ninguno Nada Ninguno Nada Nada Porque Si alguien se ofende Poco Con algo así Son los padres Claro Los papás es lo que dice Coño Yo estoy igualito En Affleck Exacto Oh ok Solo dice ok Y una manito así Exactamente Pero Para que vea que la gente Hace discusión Entonces hay una fuerte discusión En Twitter Si Gladys es Con i latina O con y Ah No con y Es con y Debo decirlo Mucha gente dice Is latina Is latina Is latina En la mayoría En la mayoría De lugares serios Lugares especializados En nombres De cetáceos Siempre lo menciona Con y Griega No y el Gladys Hasta donde yo He crecido Ha sido con y Griega Si bueno Pero hay Hay fuertes discusiones En Twitter No conocen verdad Sobre Si va con i latina E y Lamento desilusionar A todos los fans De la i latina Gladys Nuestra orca amiga Bueno No sé si amiga Pero nuestra orca Favorita Ya Claro Es con y Griega Ahora Si no saben la historia De la orca Gladys Primero lo que le voy a preguntar Es Y que han hecho Con sus vidas Que no están enterados De la historia De la orca Gladys Que es la orca Gladys La orca Gladys Es una orca Que está Que vive Su hábitat De cerca De las costas Españolas Y su hobby Es entrarle A coñazos A los barcos Y dañarlos Muy bien Eso es Lo que hace La orca Gladys Es hobby Barco que pase Barco que es coñeto Es lo que dice La orca Gladys Es como cuando Un vecino Agarra Y pone Un cartel Que dice Si estaciona su Carro aquí Les picho Los cauchos Exacto Y la orca Ha estado cumpliendo Porque ella no puede Poner un aviso Porque en el agua Se moja el papel Y ella no tiene Una pared para ponerlo Entonces ¿Qué dice? Ella ya nos dijo Ya te obelero Que pase por aquí Ya te obelero Que es coñeto Es lo que me dice La orca Gladys Y lo ha hecho ¿No? Pero que ocurre Voy aquí a decir Ciertas cosas Tengo mucha información Acerca de la orca Gladys Me encanta No crean que esto fue Ay Víctor va a hablar De la orca Gladys No señor Estamos ávidos Víctor Aquí estamos ávidos De escucharte Tengo mucha información Sobre la orca Gladys Lo primero Que le voy a decir La orca Gladys Es como Daddy Yankee No es un hombre No es un hombre Es un movimiento La orca Gladys No es una ballena Son muchas Ok La orca Gladys Son 15 orcas Gladys Son 15 Gladys Claro Dominio a la que usted pueda ir Exactamente Entonces El error de la naturaleza Fue que alguien Porque esto no es Es casualidad Alguien juntó a 15 Gladys Claro La juntó a Se volvieron Se pusieron Alimentaron De hecho Ya han Ya existen Sub Gladys Claro Lo que llamaríamos La Gladys original La Gladys nodriza La Gladys nodriza me gusta De Big Gladys De Real OG De OG Gladys Se le conoce Como la Gladys blanca Ok Ya La Gladys blanca Es la más adulta Del grupo Entonces esa es The OG Gladys La Gladys original Luego existen Muchas otras Hay una que se llama La Gladys gris Otra la Gladys Negra Otra la Gladys Pequeña Otra la Gladys Grande Así hay muchos Tipos de Gladys Ok Ok ¿No? Veo Ya lo veo Ya lo veo Ahora Aquí vamos más Con la data De las Gladys Estas Gladys ¿Qué hacen? Lo que les dije Tienen No invadieron Porque ya Viven ahí En verdad A ellas son las que las Las invadieron Exacto Ellas tienen ahorita La regla De la calle Y es Este territorio Es mío Es como una especie De mafia De Gladys Como los chicos De Chicago Estilo La época De Al Capone Ok 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 Las orcas Y se estaba Diciendo No existe una forma En la actualidad De comprobarlo Nadie lo ha Comprobado A lo mejor En unos años La investiguen más Y lo puedan Comprobar Como esa conducta En particular Que ella la vaya Enseñado No se sabe Por eso Esa es porque Las ballenas Enseñan a otras ballenas Claro Pero lo que se dice aquí Es que Porque lo que está Ocurriendo Ya va Es que esto es Más profundo Gladys Ya sabe Dónde pegarle A los barcos Claro No es que les pega Por cualquier lado No Ya sabe Cómo joderlo O sea Ya aprendió En mecánica Prácticamente De hecho Yo creo que Gladys Yo creo que a las Gladys Andan en un negocio Con un dueño En un taller De un barco Y las Gladys Se los joden Y después Él le da Comisión Porque ya pegan En donde es Claro Me gusta Que ya rayan Así los barcos Y que no Eso es para Taller de la tonería Exactamente Que dice Esto es muy Conveniente Que este tipo Haya montado Un taller Aquí enfrente Y el tipo Es una orca Con bigote Ajá Entonces Lo primero que tenemos Es que estaba diciendo Ajá Que Gladys Había entrenado A las otras ballenas Para pegar ahí Ok ¿Puede ser cierto? Sí ¿Puede ser falso? Sí Yo creo que es cierto Bueno Yo quiero creer Que esto es divertido Pero yo les estoy trayendo Data ¿No? Y yo desde Desde aquí Desde el público Decidimos Bueno Yo soy el equipo Que decidió Creer Bueno Usted cree Y la comunidad Científica Le dice No hay forma De demostrar Si lo que usted cree Es cierto O no Así que Crea No sé Víctor Es que se lo están Diciendo ellos O sea Usted está peleando Contra el Pero Pero yo he visto Yo he visto Por ejemplo Que hay orcas Que enseñan cosas En específico A su comunidad Eso dicen Eso lo dicen Que por eso es que se tiene Pero mire Los investigadores No tienen No tienen Forma En la actualidad De explicar Esta actitud De las orcas Y por qué Pegan ahí Claro Las orcas Y las orcas Pueden enseñar Ciertas Cosas Pero no hay pruebas Que puedan enseñar Mire Hay que darle Aquí Ok Claro Es que es muy específico Es muy específico Claro Ojalá sí Ojalá sí Porque haría esto increíble Por eso es que le gusta Creer eso Exacto Y créanme que a los científicos También le gusta creer eso Pero ellos como científicos Tienen que ser responsables Y decir Crean Pero yo no les puedo asegurar O negar Lo bueno es que no lo pueden Negar Entonces tenemos Seguimos teniendo una opción Cienta Exactamente No es que puede ser Claro Pero ellos hasta que no lo puedan Demostrar No pueden Decirlo Y está muy difícil Demostrarlo Porque quién va a ir para allá A preguntarle algo A esas ballenas Ellos andan ahí en eso Claro Y o sea Les juegan los barcos Un barco con una banderita black Y que Gladys Gladys Venimos tranquilos O sea Lo que sí hay Es que la actitud Es muy rara Y Sí Le dan a los Barcos Para joderlos Eso sí se ha demostrado Ok Ok O sea Las orcas no le están pegando Ahí de Casualidad Eso Está demostrado Ok Porque ya van muchos barcos Están haciendo Mira De hecho Ya he visto tweets De Obviamente millonarios Porque es que esto es un Problema de millonarios Sí bueno Al final es un problema De millonarios Bastante De yates Claro Porque lo que están diciendo Es Ah y todos creen Que las orcas Son amigables Y tal Y quién recupera Los yates Como Usted Claro Usted que tiene un yate Si quiere vaya usted Y le cobra la orca Exactamente A ver qué le va a decir la orca Y me imagino Que está muy molesto Porque no creo Que haya una cláusula De seguro Que diga Ataques de orca No creo que exista No Muy arrecho Creo que ya va a salir Seguros con Ataques de orca Sí Sí pero Van a ser Millonarios Exactamente Ahora Ahora Voy a decir Qué ha ocurrido ¿No? Ajá Han dañado ya 12 barcos ¿No? Ok Pero las han O sea Pero han intentado 53 veces O sea Han Han atacado 53 veces Pero digamos Con letalidad No No atacar directamente Pero si usted ve que rodean Los O sea Andan por ahí Haciendo su Fechoría Andan en estilo Los motorizados Jándole vuelta Ellas tienen como Todo un tema De que no es que Te van a dar golpes De una vez Si nos llegan primero Se te acercan Te preguntan la hora Si en plata Ajá ¿Qué hacen por aquí? Se ven como turistas ¿No? Están como solitos Bueno De 53 avistamientos De las orcas Son muchos 12 han vuelto a mierda A los barcos Pero ahora ¿Qué ocurre? ¿No? Ajá ¿Qué ocurre? Que ahora Se está diciendo En el mar Esto ya son rumores No mentira Rumores de la mar Esto lo traigo Del artículo Que el miedo Que hay Por eso es que Esto me parece Increíble Como no pueden Demostrar Si se enseñan Eso O no O sea Es que Esto es muy Ambiguo Ahora hay un miedo En los puertos De España Que el chisme Se riegue Y ya Los peces Empiecen A saber Cómo Dañar Barcos Si O sea Ahora hay un miedo Real en el mundo Que se levante el mar Exacto Hay una revolución Marina Hay un episodio De los Simpsons Que los delfines Se revelan O sea Es la primera vez Que en verdad Vamos a sentir necesario De verdad Tener un Aquaman Exactamente O sea Ahora si es un superhéroe Que uno dice Ah ya entiendo O sea A Willy No había que liberarlos Según la gente Del mar No no Porque lo que están diciendo Es Que Eh O sea Mire esto Es que Esto es lo loco Porque Obviamente uno Le explico Para que No 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 Porque No hay expectativas Porque mire esto Si se sabe Ajá Que las orcas Saben cómo Es el funcionamiento Del alerón Ok Las orcas Ya entienden Cuando gira Hacia dónde Va a mover El barco Ya Entiendo Ok Si 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 Se entiende O sea Tiene inteligencia Y es un nivel De lógica Y física Si Alto Entonces Por eso Es que está La duda Más grande De Fue que una orca Lo entendió Porque lo que es muy Loco es Cómo 15 orcas Entienden eso A la vez Es burda de loco Es burda de loco Entonces Puede ser que nuestra Gladys Blanca Vio Cómo era la vaina Y le dijo Ya tengo el truquito Ya les tengo la caída Les tengo el truquito Porque lo que sí Se ha demostrado Es que ellas Le pegan Al alerón Y Todo eso Porque Ya saben Que eso es lo que Las dirige Y además Cuando gira Hacia algún lado Ellas ya Toman la dirección Que saben Que va a tomar El barco Que usualmente Es la contraria Claro O sea Ellas ya entendieron Y si actúan en equipo Es una locura Ellas ya Actúan Son 15 Claro Por eso Entonces Imagínense Una desviando Y las otras Esperando Como que Aquí estamos No Yo vi un documental Está en Disney Plus Lo recomiendo mucho Se llama El Canto de las Ballenas Y justamente Habla de que Las orcas Son Tribales O sea Son animales culturales Entonces por ejemplo Entre ellas Nada más por su tribu Tienen un idioma Entonces por ejemplo Si usted presenta Una orca De España Con una orca de Chile No se van a poder Comunicar entre ellas Necesitamos un duolingo De orcas Necesitan un duolingo De orcas Y por ejemplo Las orcas De Suramérica Que se lanzan Hasta la orilla Del agua Como a robarse Las focas Y se regresan En realidad Es una cosa Que la enseñan Las mayores A las más chiquitas Y O sea Las orcas Instintivamente No saben Agarrar la ola Hasta quedar en la orilla Y que después Una ola Las regrese al mar Eso lo tienen que aprender Las orcas Y se la enseñan Entre ellas Y así muchas cosas Hay otras Hay otras Por ejemplo Que les gusta Agarrar las focas Por ejemplo Y lanzarlas en el aire Hasta que se mueren Y eso nada más Lo hacen algunos grupos De orcas O sea Las orcas en verdad De hecho Son de los animales Más inteligentes Que hay Claro Con un nivel De locura Estoy pensando Es Obviamente Lo que está jodiendo A las orcas Es el agua Porque ¿Qué hizo Que la humanidad Sea Lo que ahora es La escritura Sí ¿Por qué? Porque Yo aprendí Algo aquí Lo escribía Y ese documento Podía llegar a alguien O en el futuro O en un lugar lejano Si se lo llevaban Y esa persona Podía agarrar Mi conocimiento Y ponerlo en práctica A ellas Se les moja El papel Exactamente Exactamente Entonces les toca La típica De ir Contándoselo De padre Pero no hablan El mismo idioma No, no Entonces por eso Si El día que las orcas Se puedan Llegar a un idioma Porque imagínense Las orcas Gringas Hablan de nudos A las Claro Y de pulgas A las Españolas Y las españolas Coño Es que no tengo ni idea Porque no puedo entrar A una computadora Se me moja la computadora Para buscar en Google Para cambiar de pulgadas A centímetros Pero Estas orcas españolas Aprendieron eso Si, si, si No, es increíble Es que son muy Las orcas son muy malandras Y los delfines también Ojo De hecho Les tengo Este dato aquí Este artículo Que dice Miren Unos científicos Explicaron Que decidieron Llamar Gladys A los tres primeros ejemplares Porque al inicio Habían encontrado tres Ok Las primeras Tres Gladys Empezando por la Gladys Blanca Que es la OG Y en el 2020 Cuando empezaron A tener a esta Gladys Por eso es que se tiene El nombre No es que a Gladys Apareció Claro Es que tiene ratico También Claro En el 2020 Ya empezaron A estar ahí Había más Interacciones Más tranquilas Con las tres primeras Gladys Ok Para diferenciar Le pusieron Gladys Blanca Gladys Gliss Y Gladys Negra Esas son las tres Gladys Originales ¿No? Se lo pusimos En memoria Del nombre De Bonaterre Que le dio A la especie En 1789 Orca Gladiador Ah Entonces como la Orca Gladiador El diminutivo Es Gladys Claro Viene Gladys No es señora Sino es gladiator Gladiador Me gusta El primer nombre Que se le dio A esa especie Fue Orca Gladiador Antes de llamarse Ballena Asesina Antes de llamarse Otra cosa Más Orca Gladiador O sea De cariño A Gladiador Le dicen Gladys ¿No? Pero claro No se olviden Que Gladys Es un gladiador Es un gladiador Como todas las Gladys Ajá Entonces El grupo de Gladys Fue creciendo Con la llegada De Gladys Clara Ok Ok ¿No? Y empezaron a reproducirse Y ahora hay 15 individuos Gladys Desde el 2020 Hasta la actualidad Fue un asentamiento Que apareció nuevo En el 2020 Claro Es una nueva comunidad Que ocurrió Durante la pandemia Entonces también ¿Ves? Cuando dejamos Vacío El mar estuvo vacío Y las Gladys estudiando Claro Vamos a aprovechar Que este tipo de putas No están Para ver Que se puede hacer ¿No? Entonces El detalle Que se tiene aquí ¿No? Es ¿Qué hizo Que las Gladys Empezaran a caerle A golpes A los barcos ¿No? Entonces Mira la respuesta Ok Esto le llaman La pregunta del millón Ok ¿No? Se dice No lo sabemos Ah No hay forma de saber Porque no tenemos Identificada A la ballena Que empezó a entrarle A coñazos A los barcos No se sabe Quién fue la primera O sea Se supo Que era una ballena Que no fueron Como las primeras No O sea Obviamente Los del barco Vieron Que ballena Le entró A coñazos Y tal Y llegaron Con la noticia Pero ahí no están Los científicos Eso no la conocían Ok Entiendo Cuando me dijeron Que hicieron Lo de CSI La ronda de identificación Pusieron a todas Las ballenas Con un numerito Y le dijeron ¿Qué ballena fue la Que le dio al barco? Y dijeron No sé Entonces Ellos dicen Los científicos Dicen que Si ellos tuviesen Que soltar Una teoría Las jóvenes Son las que Les Están enseñando Eso A los mayores Porque dicen Que son más Juveniles Más imaginativas Y más Proactivas Pero lo que También dicen Es Como usted ya nos dijo Lo del documental La conducta De las orcas Es que las mayores Le enseñan A las menores Claro Entonces no entienden Por qué antes No le pegaban Si no le empiezan A pegar ahora Pero es que bueno A lo mejor es que nosotros En la forma macro Vemos que los grandes Le enseñan a los jóvenes Pero muchas veces Los jóvenes Le enseñamos a los grandes Como por ejemplo Nosotros A una transferencia A nuestros papás Se la enseñamos Exactamente Si una orca joven Le enseñó pues A dañar un yate A su mamá Eso puede ser Como que La mamá le enseñó A nadar Le enseñó A golpear y todo Y la mamá le dijo Que le voy a enseñar A hacer A usar Twitter Exactamente Y usar Twitter Para las orcas Es volver mierda Velero Básicamente Básicamente Se puede ser Aquí dice Que Cree que esto inició Porque Un velero Tenía líneas De pesca En la Ok Y eso le causó Fijación a las Ballenas Ok Entonces eso hizo Que la ballena Impactara Contra eso Ahí estaba Todo esto Y ahí Ellas aprendieron Y que como que Ah si yo le pego Aquí O sea que Esta es la Teoría de ellos Que no hay forma De demostrarla aún Es el primer Golpe Fue Accidental Pero ellas Analizaron El resultado Y lo pusieron En práctica No fue que ellas Estudiaron desde el inicio Los barcos funcionan Así Si le pegamos aquí Los jodemos No Fue que le Pegaron Los jodieron Y dijeron Ya va Anótame eso ahí Gladys 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 Tercera Tengo aquí dos conclusiones Primero Que mi papá Y mi abuelo Tuvieron la misma forma De nombrar a sus hijos Que los científicos de orcas Porque en mi casa Igual Somos Víctor el Negro Víctor el Blanco Víctor el Abuelo Víctor el Papá Somos igual Que la Tenía que cenar Esa lista con Víctor el Fader Pero Si Pero No era Héctor el Fader Pero tiene Tiene la caída El reggaetonero era Víctor el Nazi Víctor el Nazi Que después Le digo esto a otro dato Que nos dejo acá Víctor el Nazi El productor musical Se había puesto el nombre Víctor el Nazi real Y luego Que se empezó a hacer Fama en internet Se cambió Nazi De Z A S Y cuando usted busca Que es Nazi Con S De hecho es algo Pro judío Ok Pero uno dice Por favor Está maravillosa Esa teoría Entonces Ojo Seguro le empezó Estilo como cuando uno jugaba Contra ese Strike Por ponerse un nombre Ratica Exactamente Agarró mucha popularidad Pero él dijo Coño yo no sé Que tan bien me va a ir Ayer en la industria de la música Llamándome Víctor el Nazi Ok Esto es lo que Tenemos en la situación De las orcas Lo que más se cree Entre los científicos Es que el Primer Golpe Faxi En Tal O sea le dieron En donde era Por suerte Ya entiendo Si Pero que dijeron Epa Anóteme eso ahí Si le doy aquí Se jode Claro Y eso quedó registrado Entre las orcas Me imagino que eso Si se lo comunicaron Entre ellas Y ahí quedó Que locura Es que sabes que pasa También Bueno eso Eso también lo vi en el documental O sea también Toda mi base científica Sobre las ballenas Está en un documental Que está en Disney Plus Pero que si hacen cosas Por maldad Por diversión Claro Como por ejemplo Eso cuando matan a la foca Lanzando en el aire Realmente es porque Es parte de su diversión Entretenimiento Porque la pueden matar Normalito Y de hecho Las orcas Matan a otras orcas Si son de otro grupo Si Y lo que se ha demostrado Es que Es de los pocos animales Los gatos Entran ahí Que no asesinan Solo por practicidad Si no asesinan Por entretenimiento Si Solo por diversión Por eso es que Ballena asesina Es un hombre bastante atinado Lo que pasa es que Con eso Con esa marca Es que la orca Es muy linda Exactamente Es que es como un panda Es como un panda En el agua Y uno ve a los pandas Que no se pueden Ni reproducir ellos mismos Hay que hacer Pajita y todo Yo creo que El panda Si se puede reproducir Pero el panda Al mismo tiempo Aprendió Coño Si yo me quedo tranquilo Vienen los del zoológico Y me hacen la paja Es una vida bien tranquila Y como son tan poquitos En verdad viven Como en unos hoteles En China Si, si Pero si tenemos ese dato Primero Lo que si te ha mostrado Es que las ballenas Se comunican Si Tienen lenguajes Bien Definidos Profundos Si O sea Se puede No creo que tenga Pretérito perfecto Ni nada de eso Pero Si pueden llegar A articular oraciones En orca En el lenguaje De ballenas Es supuestamente Una locura Y además Lo más loco Que tiene esto Es que no gasta Megas Porque se pueden Comunicar a kilómetros De distancia Bajo el agua Si Tienen el wifi natural Tienen wifi natural Que es el agua Es el agua Los delfines Los delfines También son así De loquitos Y de agresivos Yo no sé si las orcas Pero por ejemplo Los delfines Hasta violan Claro pero Ojo Hay un chiste De Michelle Wolf Ajá Al respecto a eso Que mucha gente dice Como que se regó Eso De que los delfines Violan ¿No? Ajá Y ella dice En su chiste Michelle Wolf Se la recomienda Una comediante increíble Peli Roja Búsquenla Digo Peli Roja No es por nada particular Sino para cuando vean Que hay una comediante Peli Roja De rulos Sepan que es a la que tú Te refieres Claro claro Michelle Wolf Dice que No sé si Las personas que dicen eso Hayan podido mirar De qué forma funciona El resto de la naturaleza Pero los animales No es que se preguntan Unos a otros ¿Quieres una cita? Te invito a un café Los animales Básicamente Se violan Sí Muchos animales Se violan Ciertamente Todos No pero en muchos animales Ocurre el consenso Por ejemplo Bueno si es un consenso En verdad el consenso En muchos animales Es usted y yo Nos gusta una hembra Nos caemos a golpes Y el que ganó Claro pero El consenso El consenso es Este es el que Es más fuerte Si yo no me dejo Me va a matar Claro 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 No si es cierto Si ocurre De hecho en los perros Usted ve que La técnica de los perros Y de muchos amigos Es mi adolescencia Es hacer fila No También Es perseguir A una hembra En celo Horas Hasta que se cansa La pobre perra Que ya no puede Quitárselos encima Y ahí Eso también pasa Lo que pasa es que Por ejemplo Lo que hacen Si los delfines Es que por ejemplo Usted es una delfinita Que están andando Tranquilamente Y llegan cinco Amigos delfines Varones Y en un circulito Te encierran Y hasta Y unos O sea Si es medio Medio como Patota Chimba Claro pero eso Lo hacen Otros animales Yo lo que creo es Es que pero Yo creo que es por la inteligencia Que la gente le interpreta A los delfines Que ve eso Quizás un poquito Fuera de lo normal Yo lo que siento Por lo que Es porque los delfines Nos los habían vendido Desde Flipper Eso también Que eran los mejores animales Más tiernos De hecho Está demostrado Que han ayudado a gente Ahogándose en el mar Si Está demostrado Que existe la delfinoterapia Existe la delfinoterapia Que ayuda a muchos Niños con problemas A gente con problemas A nadar con delfines Los ayuda Entonces Cuando usted oye todo eso Y de repente ve Que están violando A una delfina Entre siete Pero delfina Esto no se supone Que es lo que usted debería Si usted oye eso De un orangután Te dice Que los orangutanes Si son terribles Que yo No sé si los orangutanes Lo harán Yo no lo sé Pero Probablemente lo hagan Pero si me lo dicen Yo digo No me extraña Sí Entonces al final Nosotros aquí También tenemos un tema De prejuicios Con los animales Hay unos de los que Esperamos más cosas Que de otros Exactamente Hay que decirlo también Exactamente Creo que se dice mucho Eso de los delfines Porque la vara Con la que medimos A los delfines Es muy diferente Con la que medimos A los otros animales Es que creo que es por También como el mito Que hemos dicho Que son tan inteligentes Como los humanos O que pueden llegar A ser también O sea como que tienen Como que uno los acerca Mucho en inteligencia A nosotros Y creo que por eso Es como que Se supone que no deberías Tener como esa parte Del instinto Activada Ojo Podrían tener La inteligencia De los humanos Lo que no tienen Los delfines Es el sistema judicial De los humanos Que es lo que hace Que eviten Que ciertos humanos Se comporten así Porque yo estoy seguro Que todo el mundo Conocemos A cinco o seis humanos Que si no existiera El sistema judicial Que existe Andarían en esa De hecho Hay humanos Que hacen eso Todavía así Existiendo el sistema Sí Judicial Y los delfines Lo que dirán es Hijo de puta Lo hacen ustedes Van a venir a decir Al delfine Ya me quieren encasillar En que el delfine Es un violador El humano es un violador Bueno ¿Se entiende? ¿El delfine es el que dice? Sí, ciertamente Ah, entonces Ustedes son unos corruptos Uno dice Ah, o sea Eso me gusta Porque ciertamente Uno anda con una ligereza Lo hice yo hace unos minutos La de decir Los delfines Son unos viados Y los delfines dirán No somos todos los delfines Son unos que grabaron El delfine dice Yo estoy tranquilo Yo no he hecho nada Eso me gusta Tiene sentido Y la verdad es que siento Que también sí me apresuré Con los delfines Andé bajo el cliché Y en verdad Soy un racista Delfines Se lo dije en idioma delfín Perdón Muchachos Porque Me parece muy feo Porque ya lo he escuchado mucho Mire, lo he escuchado Ya se lo dice en el día a día Es que es lo que se habla Es lo que se habla Lucho Me llera Que Comediante este amigo mío Argentino Que tiene esto De que la gente le diga Datos Curiosos Uno de los datos Que más le repiten Es ese Claro O sea, ya se está corriendo Demasiado rumor Y hay delfines Que no participan en eso Y Conchale Bueno Todos los delfines Son iguales para algunos Sí, exacto Ahí está Cayeron Cayeron en el saco Todos los delfines mienten Todos los delfines mienten Todos los delfines son iguales Pero Hay otros animales Que sí La mantis religiosa Ok Que luego De que De orar Obviamente Primero rezan Luego de que Tienen relaciones La hembra Mata Macho Esa me gusta Ahí no dicen La hembra es una asesina No Es la naturaleza ¿Entiendes? Entonces a la mantis Porque es religiosa También Por eso Si fuera La mantis pagana No diría Claro Creo que el problema principal Con los delfines Es que a los delfines Los queremos jugar Bajo el sistema Moral y judicial De los humanos Exactamente Y a las mantis No No porque Son insectos Había otra Que las nutrias También Violan No Las nutrias no violan Todos los animales Lo hacen Es lo que les estoy diciendo Porque es que ellos Lo hacen Claro Pero por ejemplo No todos los animales Tienen sexo por diversión Por placer Ni los humanos Bueno Claro Exacto Si nos vamos a eso Los delfines Si tienen sexo Por placer Y ya por eso Pues claro Ah bueno Entonces Ah esto está violando Por placer Claro no es lo mismo Violar Esto suena No Ya le iba a decir Exacto Es que el peor abogado Quiere joder a los delfines Sebastián tiene una agenda Contra delfines No Si bueno Si tengo una agenda Porque también quiero Que la gente sepa Que los delfines No son tan amigos Como creen Ah eso está O sea Ni tantán Ni tantán Pero no tan rápido O sea Si van a conocer Un delfín Y hacerse amigo Denle con calma Ese es mi consejo Yo le diría No inviten al delfín De a su casa El primer día Apliquen esa técnica Sebastián Para cualquier animal U humano Ok Ok Está bien Vamos a tratarnos Nosotros Como tratamos A los delfines Excelente Eso si me parece Una buena reflexión Si el tema Se puso oscuro Los delfines Pero en verdad Es una realidad Porque uno O sea Es como que Si el animal Es tierno Tiene que seguir Ya una línea De la moral distinta Desde que La nutria Descubrieron Que puede agarrar Una piedrita Y tiene su piedrita Favorita Todo el mundo La amó Pero luego Cuando ven su acto Reproductivo Dicen Dios mío La nutria Que horrendo Si usted tiene su piedrita Claro Es que también Rompe mucho Ver En la parte Reproductiva De cualquier ser También Es raro Hay unos animales Que se llaman Los Bonobos Los bonobos No los conozco Los Bonobos Es como un Chimpancé Muy parecido Al chimpancé Son prácticamente Primos del chimpancé Son Muy muy similares De hecho Pueden poner una foto Bonobo aquí Creo que la diferencia Es que son un poco Más Pequeños De hecho le dicen Chimpancé Pigmeo Ok Y son La piel es más Negra Ya Entiendo Y si algo Tiene Bonobo Es la infinidad De relaciones Sexuales Que tiene Puede tener Las 16 horas Y si están Solo Se pueden Autocomplacer Y pueden Tenerlas Entre hombres Con mujeres Con la mamá Con los primos O sea Ellos Si Separaron Ellos Si manejan La relación Abierta Al nivel Máximo Ellos No están Entre Si usted es Parejo No Sino van Echando Parejo Por ahí A diestra Y siniestra Coño 16 horas Diarias O sea Es que Todo el día Es No sé No sé Si es Para bien O para mal Pero ellos Llegaron A la conclusión De De Ellen A mi si me da cosita Porque en verdad Ya no están valorando El sexo Ellos no No o sea De hecho para ellos Ya el sexo No es nada Entonces O lo es todo O lo es todo O lo es todo O sea pero de hecho Los invito No lo hagan En la computadora El trabajo Porque si no Los pueden despedir Porque es muy raro O Háganlo En modo incógnito Ok Escriban en google Bonobos Sexualidad Y van a ver Trillones de fotos De hecho Los Bonobos Este Los Los Bonobos Y los delfines Deben haber otros animales Pero estos son los que Con la gente Se reconoce más Son de los Pocos animales Además del humano Que Practican El Sexo oral Ok Que Que practican El sexo Por diversión O sea Sin fines Reproductivos Ajá Y Lo practican Como Esto es horrible Lo que voy a decir Pero O sea Es que Es que Es el problema Que ocurre con los delfines Y todo Cuando uno Humaniza La situación Si usted lo lleva A un humano Usted dice Esta situación Que usted está escribiendo Es horrible Pero esto es Humano Incluso Lo utilizan Como Método De pago Por así decirlo Entiendo perfectamente Lo único Es que yo si Al consejo Que les dio Víctor Si van a buscar Como es la sexualidad Los bonobos No lo hagan En ventana incógnita Porque más bien Es más raro Todavía Si es más raro Porque si lo hacen En la ventana Los bonobos Dicen No es que estoy Investigando Es más raro Porque usted No quiere Que nadie Vea Que usted Estuvo Investigando Los bonobos Bueno ya Saben muchachos Los delfines Les están creando Una mala reputación De gratis Y la reputación De los delfines No es mucho más Mala Que hasta Los mismos Humanos Ok Y la otra Investigan De los bonobos Que son los animales Que encontraron El sexo Como respuesta A todo Muy bien Muy bien Como los adolescentes De hecho Bueno los veinteañeros Estilo Las orcas Enseñan a sus hijos A agarrar Foca Fuera de eso Los bonobos Enseñan a sus hijos Hacer el amor Y le dicen Miren aquí Tal tal Y hasta participan Del acto Es una categoría De hecho Hoy en día Exactamente Estep Montish Sex Es el día a día De los bonobos Exactamente Que locura En verdad me encanta A mi si me gusta Aprender de animales Víctor De verdad Es de mis cosas favoritas A mi También Me gusta muchísimo Y por eso yo creo Ya este episodio Está para cerrar Pero les tengo Una anécdota Animal Que tranquilos No es No va a ser Nada sexoína Porque ya A lo mejor La gente dice Ay dios Aquí este podcast Se puso oscuro Tranquilos muchachos Aquí viene Una anécdota Animal Que creo que Está divertida Para cerrar Este episodio Muy animal Muy bien Les voy a contar Una anécdota animal Que se la tenía Que guardar No sabía Que nos íbamos A ir Tanto hacia los delfines Y todo eso Que me parece Increíble Pero les voy a contar Una anécdota Todo esto ocurrió En el centro comercial Macaracuay Plaza Ok Les voy a dar La data Yo Trabajé ahí por muchos años Sebastián Trabajé ahí por muchos años Chucho Trabajó ahí por muchos años Los de escuela Trabajaban ahí por muchos años Por muchos años El Macaracuay Plaza Fue la sede De central madirense Ah no El Excelsior Era Excelsior Gamma El Macaracuay Plaza Fue el epicentro De central De Excelsior Gamma Y de mucho humor De Venezuela Correcto Todos convivíamos En el Macaracuay Plaza Yo llegué a trabajar ahí Ocho años Exacto Yo cinco Una vez Yo iba deambulando Por el Macaracuay Plaza Y me encuentro A la policía Muchísima Policía Que en el Macaracuay Plaza No es que era algo muy raro Pero aquí había Mucha policía Muchos revuelos Yo con mis habilidades Místicas Intenté averiguar Qué era No me dijeran Pero yo sabía Que había ocurrido Un evento Mucha policía Entiendo Me gusta Luego En los días a días Que yo almorzaba por ahí Como buen chiquito Mozo Uno va soltando La pregunta ¿Qué pasó ayer aquí? Que estaba La policía Les voy a contar Lo que ocurrió Ajá Porque estaba toda la policía En el Macaracuay Plaza Porque habían encontrado A una boa ¿Una boa? Ok Una boa Que medía Cerca de cinco metros O más Mierda Ok En el Macaracuay Plaza Una boa Una boa constrictor Ajá En un centro Comercial Y ahí empezó la pregunta Dios mío ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó? E imagínese Ser la persona Que encuentra En su oficina Porque entró A través del ducto Del aire A uno de los locales El aire estaba Tapándose El aire estaba Tapándose Cuando fueron A destapar el ducto Se encontraron A una boa De más de cinco metros Uy Eso se puede comer Un bebé Claro No más Un perro A uno Bueno sí Lo estrangula Lo ahorca Poco a poco Cinco metros Es Me duplica Tamaño a mí Sí es verdad Es como dos Usted Sí 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 Se lo puede comer a usted Es verdad Empezó esa locura Aquí Marica una locura ¿Cómo aparece Una boa de cinco Metros? Luego Pasa el tiempo En el Macaracuay Plaza Que es un poco Interestelar El tiempo Entre el Macaracuay Plaza Avanza a otra Otra velocidad Como a los 15 días Ajá El muchacho Del restaurante Donde yo Comía Ya me tiene La data Me dice Hicieron las investigaciones De verdad Porque era Me dio una locura En un punto Se creía que era Hasta un atentado Ok Ok Bueno O sea Se tiraron todas Y hipótesis Porque como mierda Llegó ahí Es bastante Loco Cinco metros Es una que debería estar En la selva Que llegue a un centro comercial Exactamente Lo que ocurrió Que fue En el Macaracuay Plaza En el Macaracuay Plaza Años atrás Había una tienda De animales Había una tienda De animales Ellos tenían Boas Pequeñas Muy pequeñas Una C Capó C Capó La buscaron Muchos días No la encontraron Entraron La gente La gente De la tienda Descubrió Que la mejor forma De solventar Ese problema Era Olvidándose Aquí no ocurrió Y este cuento De donde viene Viene porque La gente De los locales Aledaños Si se enteró Del cuento Que se Capó la boa Porque ayudaron A buscar De hecho El de la tienda Dijo Mosca que se me Escapó una boa Pero en su momento Era una boa De esas que usan De mascotas Que no deberían Usar de mascotas Pero Bueno pero es un Tamaño Esas que se guindan En el cuello Y tal Y ese pedo Esa boa Vivió en el centro comercial Como dos años Por los ductos Por las cosas Alimentaba Entre ratas Entre comida Entre basura Y llegó a medir Cinco metros Seguro se comía ya Gatos y perros Seguramente Si 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 Porque aparte También tiene bastante Monte alrededor Ese centro comercial Entonces fue una boa Que se le escapó Eres como una Película de terror Es como Como Las cosas que pasan Cuando Viene el apocalipsis Y queda el centro comercial Con la tienda Exactamente Pero tiene un león suelto Pero esto ocurría Bueno es que Venezuela del 2014 Al 2017 Era como un poco Apocalíptico Era como un poco Apocalíptico Entonces muchachos Yo conviví Durante muchos años Sin saberlo Con una boa Que estaba creciendo Y creciendo Y creciendo Un centro comercial Y después Bueno ahora vamos a buscar El tipo de la tienda Ni si Ni sé Que pasó Se quedó así Porque es que no hay Una forma de mostrarlo Tampoco Lo único que pasó Es que la gente Que trabajaba Y aún decía Marico hace como Tres años A esta gente Se le perdió Una culebra Claro fue como Que les cayó La locha Claro Esa es la misma Pero no es exactamente Claro Pero pues Pero a manera De lucubración Porque también Claro No tienes los papeles De la otra boa Y tampoco Los cereales La cédula Tenía los cereales Limados Esta boa tenía Los cereales Limados No se pudo compaginar No Solo Ataron los cabos Porque es que era más fácil Pensar eso A que querían Matar a una gente Y que vendía Productos de baño Que si Pocetas Lavamanos Y eso Con una boa De 5 metros Ah no 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 Claro Un ataque Un ataque de terrorismo Si estaba un poco La teoría era O es esa boa Que se escapó O intentaron Asesinar a esta gente Que vende Inodoros Con una serpiente De 5 metros Claro no Y aparte No se si sea La serpiente correcta Para hacer un ataque Porque mientras que Te envuelve Uno como que Creo que me están atacando Creo que me están Además son 5 metros Así que muchachos Lo que les digo es Cuidado Que en donde Trabajen Puede haber Una boa De 5 metros Bella Reflexión Eso es lo que les digo En este edificio Puede haber una boa De 5 metros A lo mejor A lo mejor No sabemos No lo sabemos A lo mejor es Víctor La misma boa ¿Te imaginas? La boa boa Así que muchachos Después de esta Bella reflexión Después de este episodio De animales Que me fascinó A mí me gustan mucho Los animales Me fascinó A mí me gusta Mucho No tanto Como a los delfines Me gustan normal Ok Me gustan normal Los animales Espero que les hayan pasado bien Espero que visiten Patreon.com Slash Nanuto Donde tengo mucho Contenido extra Estoy subiendo Episodios extra Estoy subiendo Un Show que hago Por Zoom Una vez al mes Se llama Zoomcito Estoy subiendo Shows míos Haciendo Tando Ya subí shows De las dos funciones De Miami Voy a subir Un show De la función De Nueva York Uno de la función De Chicago De la función De Orlando Ahí pueden ver Toda mi gira En clips Este Si quieren comprar Las entradas Para mi show Que voy a la ciudad De Panamá Voy a los Estados Unidos A Los Ángeles A Seattle A Salt Lake City A Rilic A Brooklyn A Nueva York A Orlando A Weston Y a Dallas Las entradas Las ponen en SoyNanutria.com Y Pueden ver A Sebastián ¿En dónde Sebastián? Bueno Pueden verme Pueden buscar En arroba Seas Gutiérrez En las redes Ahí estoy publicando Los shows Que tengo próximos Igual para la fecha Que sale este episodio Creo que ya pasó El show importante Mío este mes Que es 28 de junio Pero Voy a estar presentándome Más ahí en la silla eléctrica Las fechas pendientes Muy bien muchachos Y sigan los patrocinantes Que son los que hacen Que este podcast Sigue existiendo Arroba blue guión bajo english Un curso inglés En su tiempo Y en su espacio Sin aplicaciones raras Y 4geeks academy Una academia De programación Que lo enseña a ser O programador Full stack O Un data Science O sea Usted puede ser Un experto En programación O un experto En base de datos Y la información De todo eso La consiguen en el link Que está aquí abajo No digo más Sino que Chao La élite Barrera Yeah Shit Oh Super Increíble Podcast De Nanutria Super Increíble Podcast De Nanutria Es casi una hora Llena de locura Y un acento gocho Que es una dulzura El perro siempre Jodiendo la grabación Y el soltando Pura desinformación Super Super Increíble Podcast De Nanutria Super Super Increíble Podcast De Nanutria